Perros en acción Juan Pintorelli nos cuenta qué es un handler Significa manejador, o sea es la persona que maneja, que entrena un perro de exposición Específicamente es eso Ahora, ser handler es un estilo de vida No es un trabajo muy común, la gente no lo conoce Hay mucha gente que no sabe que existen exposiciones directamente Y menos quién es la persona que maneja a los perros Ahora nos especifica en qué consiste su trabajo Si arrancamos del principio es Tenés que ver un perro, ver qué condiciones tiene Cada raza tiene un estándar Hecho por FCI o por el AKC Nosotros nos regimos por el FCI, que es la Federación Sinológica Internacional Si el perro cumple con determinadas pautas de ese estándar Es un perro al cual se lo puede llamar como perro de show o perro de exposición Una vez que tenés el ejemplar Se empieza... El trabajo es más que nada un trabajo de sociabilización Y después de a poquito vas dando pequeñas pautas como para que el perro aprenda a caminar Aprenda a pararse de determinada manera Aprenda a que la persona extraña que lo viene a revisar, que es un juez A no tenerle miedo Y a sentirse dentro de una pista como si estuviera en su casa Básicamente hay que trabajar mucho con la parte de sociabilización Hay que enseñarle a que tenga un perro adelante y un perro atrás Y él se quede en ese lugar Cuando uno lo ve, generalmente cuando se ve el trabajo terminado dentro de la pista Parece que fuera muy fácil Pero tiene muchos secretos y muchas cosas que hay que acomodarle en perro Hice un curso con el Nono Ferrari Una persona excelente Y bueno, ahí arranqué El Nono también iba a las exposiciones Daba cursos de adiestramiento y de jangleo Y también muy amante de la raza San Bernardo Que era la raza que yo tenía Y bueno, empecé gracias a mi primer perra No era algo que había planificado ni nada Yo tenía otro trabajo Y de a poquito lo comencé como un hobby Yo no lo debería decir O sea, no lo deberían escuchar mis clientes Pero si a mí no me pagaran yo lo haría igual porque me gusta mucho Descubrí Yo creo que soy un afortunado porque trabajo de algo que realmente me gusta Preparate para el próximo bloque El señor Miguel Ángel Martínez se encontró en Montevideo con los mejores ejemplares de Latinoamérica Y tendrá el compromiso de elegir al mejor de exposición En la fiesta 70 aniversario del Kennel Club Uruguayo No cambies, estás viendo Perros en Acción No cambies, estás viendo습니다